¿Qué podría pasar? ¿Se podría replicar esta situación en la región centroamericana en la que pueda ser inhabilitada o ordenada por un tribunal de primera instancia una situación de resultado electoral como esta que es de segunda vuelta donde van dos partidos políticos y uno que no se esperaba que fuera punteando? Mira, hay dos fenómenos, uno, cómo llegaron los que van a competir la segunda vuelta, que ahí hay todo un fenómeno de algo novedoso que no se veía venir absolutamente y que es importante estudiarlo creo yo, porque el movimiento Semilla que es el que pasa en segundo lugar a la segunda vuelta a la presidencial estaba como en séptimo, octavo lugar en todos los 2-3% de la institución. Sorprendió a propios y extraños. Pero lo hablamos la semana pasada, que habría que estudiar el fenómeno si es un problema de investigación, de las encuestas como tal, o es un problema de que se dieron una serie de eventos sucesivos casi al cierre de la campaña electoral que hicieron que el electorado de alguna manera moviera su opinión con relación a lo que estaba pasando en Guatemala. Es que en Guatemala de por sí hay como cuatro candidatos que en el camino le fueron echando las patas, como decimos aquí, ¿verdad? Sí, Carlos Pineda fue uno de ellos, que iba muy fuerte. Y tenía una campaña que fue el que llamó al voto duro, pero se lo subió Arzu también, que es otro que habían sacado de la contienda también. Entonces hubo todo un movimiento de ataques, de desprestigios y de casi decirse entre todos son corruptos o somos corruptos como tal. Y parecería ser, que es lo que yo creo, que la ciudadanía identificó al movimiento semilla y a su candidato Bernardo Arevalo como el único diferente. Como el más limpio. Como el más limpio. Como la institucionalidad misma es utilizada para eso. Y ojalá en Guatemala funcione. Funcionen los equilibrios de poderes, ¿verdad? Porque... Están funcionando ahorita. Hasta ahorita vi que... Se activó el tribunal... La fiscalía suspende... El tribunal constitucional, ¿verdad? No, sí, pero la fiscalía suspende semilla, fíjate. La fiscalía suspende semilla. Piden un amparo. La corte constitucional los ampara. Entonces la corte de constitucionalidad emite una... Bueno, suspende la orden del juez. Prácticamente les dice, miren, no la cumplan y miren, ustedes van para elecciones. Entonces sí se ve esa división a pesar de lo que ha venido ocurriendo en Guatemala, de que están eliminando a todos los actores tal y como pasó en Nicaragua. Pero también aparece... Bueno, hay un silencio del presidente Yamatei que no se pronuncia al respecto. Aparece una Sandra Torres invitando al mismo Yamatei cuando la beneficiada es ella, ¿verdad? Pero aparece la misma Sandra Torres cuestionando a Yamatei por su silencio, invitando a la democracia y al respeto de todos los actores. Y una fiscalía que allana las oficinas, aparecen dando declaraciones la gente del registro de ciudadanos y ellos expresan que no saben qué es la documentación que se han llevado. Pero independientemente de todo lo que se han llevado, ya los partidos que van a la contienda ya fueron avalados, ya fue avalada la elección, ya están quienes van a ir. Y mientras haya... es decir, la Constitución prohíbe expresamente que sean eliminados los partidos que ya están en la contienda y que van este 20 de agosto. Entonces, es interesante todo... ...del Tribunal de lo Constitucional es la que ve eso, que prohíbe al órgano judicial. Hay una ley de partidos que tiene rango constitucional. Ahí dice quién tiene la competencia y cuáles son las causales y en qué momento. La ley electoral y de partidos, ¿eh? Sí, sí. Entonces, tiene rango constitucional y hay una prohibición expresa que una vez ya en la contienda, una vez ya aprovecha, no puedes cancelar un partido. Yo insisto que tenemos que ver en el espejo, pero tenemos que ver en el espejo, digamos... Tramposos. Porque, digamos, hasta ahorita lo que está demostrando Guatemala es que hay una tirantez entre las instituciones. Pero yo me hago la pregunta, ¿y qué pasaría si acá en El Salvador aparece una sorpresa y de repente la candidatura de Nuestro Tiempo o la candidatura de Pais da la sorpresa y llega a una segunda vuelta, digamos presidencial, y que empiece... ¿Hay independencia aquí de las instituciones? Me pregunto eso, ¿verdad? Tania. Existe esa posibilidad porque ahí es donde entra la validez de la importancia de una república, la importancia de la constitución, la importancia de la institucionalidad. Quiero mencionar que este fiscal que hizo esa trampa de curruchiche está en la lista Engels precisamente por corromper procesos judiciales. Y dicen que esta semana actualizan la lista. Exactamente. Ahora bien, entonces, y además... ¿Cuál? La Engel. La Engel. En la región. Es que es junio, ¿te acuerdo? Todos los junios. Sí, sí. Todos los junios hacen una... Entonces, y lo otro es que el juez que, fíjense bien, decreta la eliminación del partido, es el juez que ha metido preso a Rubén Zamora, que es el dueño del periódico, ¿verdad? Eso es muy común en las fiscalías. Que tiene, que tiene... Siempre tienen un juez, sí. Que son muy condescendientes. Entonces, y que es obviamente el enemigo de Yamatei. Rubén, dijiste. Así se llama, José Rubén Zamora. José, es que se conoce más por José. Sí, José Rubén Zamora. Entonces, que es el dueño del periódico de Guatemala, ¿verdad? Y que es evidente que era enemigo del presidente, pues, José, y que como que el presidente lo mandó con este fiscal y con este juez. Bueno, no enemigo, así investigaciones de corrupción y... No, pero le denunció, ¿verdad? Pero lo habían declarado enemigo del Estado. Es decir, un juez y un fiscal que han sido señalados, que vengan a meter un recurso como este para eliminar a un partido que de la nada, que no esté en el pacto de corruptos, y que de la nada la gente lo sube, pues, deja muy mal parada a esa fiscalía de Guatemala. Los funcionarios, dice el artículo 86 de la Constitución, no tienen más atribuciones que las que le confiere la ley, que resulta que en la historia de El Salvador, las salas constitucionales no inician ni han iniciado nunca ninguna interpretación de la Constitución de forma oficiosa, porque no tienen más atribuciones que las que le confiere la ley, y la ley ni la Constitución les confiere la atribución de iniciar oficiosamente este tipo de procesos. Esa había sido la jurisprudencia y la Constitución hasta ahora que emitieron ese mandamiento cuando ya habían sido removidos como magistrados y en violación o vulneración clara de las atribuciones que no tenían, que se autojudicaron porque sus cargos fueron tocados. Yo les tengo aprecio por lo menos a dos o tres de esos magistrados, pero realmente actuaron de forma oficiosa hasta que tocaron sus cargos. En vulneración de la misma Constitución. Bueno, hay ya en el país la opción de colocar en las papeletas de votación presidencial, incluir la fotografía de los candidatos, así también como su nombre, que es parte de la reforma última que se hizo del Código Electoral. Bueno, yo no entiendo cómo eso puede ser un fraude, si al final creo que lo mejor... No un fraude, pero a mí me hubiera desagradado, por ejemplo, que eliminaran la fotografía o no hubiera estado de acuerdo que eliminaran la fotografía de los contendientes. Agregarla, yo creo que es parte de progresar en lo mismo, de poder ver de por quién estamos votando. Me parece quizás todavía más interesante todo lo que ha estado sucediendo al interior de los partidos políticos con los ya candidatos en algunos y con los aspirantes a candidatos en otros. Aquí está nuestro amigo Marvin, que tiene todas las buenas intenciones de hacer cosas por San Miguel buenas. Y en ese aspecto yo creo que hay más que discutir que en el tema del rostro, en el aspecto presidencial, que quizás era donde faltaba, porque ya lo teníamos en todos los demás. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque eso va en sintonía de lo que he pensado siempre, desde hace muchísimos años, en el sentido de que hay que privilegiar a las personas por sobre la partidocracia. Así lo apoyamos cuando fue la resolución de la Sala de lo Constitucional, cuando obligó al voto por rostro en diputados. Fue totalmente apoyado. Un día antes de la elección. ¿Verdad? Eso lo apoyé totalmente. También apoyé la reforma del 2020 cuando se le incluyó la fotografía de alcaldes en la papeleta de votación, que incluso fue promovida una acción por parte del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Eso, o sea, y yo no puedo ser incoherente. O sea, esto, eso es lo mismo. O sea, todas deberían de haber tenido desde hace mucho tiempo la fotografía. De acuerdo. Ahí no hay ninguna discusión. Yo creo que con estos resultados de las internas, que lo dije al principio del programa, que había pánico al interior del partido de gobierno, a mí no me sorprendería que quieran meter una reforma de que se pueda ganar con el 35% y no con el 51%. A estas alturas. No necesitan eso. ¿Qué haría si sucede eso? Porque como están en... Miren, es reforma tras reforma, tras reforma. Reforman las alcaldías. Quitan los diputados. O sea, un montón de reformas que yo siento que lo que está detrás de eso es realmente temor. Descubrir que no tiene el respaldo que realmente se anuncia. Hay que analizarlo. Hay que pensarlo. ¿Por qué meter la cara a estas alturas? Pues si tienen el 90 y pico por ciento. Para mí está bien la reforma porque no es algo puntual para hoy, es para siempre y para el futuro que siempre debes de tener algo que identifique. Y no es que todos los candidatos todavía faltan. Inclusive, te voy a decir algo, va. Así, así. Creo que hasta el que más le va a beneficiar esa reforma es ARENA. Porque el candidato... Porque si no hubieran sido las banderas nada más las que aparecen en la papeleta y ya sabemos el nivel, el nivel... Lamentablemente, pero ya sabemos el nivel de rechazo que tiene el símbolo como tal. Pero ahora con la cara de un candidato que si lo saben vender adecuadamente pues le quita un poquito de problema. O sea, de verdad, yo creo que a quien más le va a beneficiar es a Joel y ARENA. Pero vos mismo has dado un argumento en contra tuyo. ¿Cómo no? Acabas de decir si lo saben vender. O sea, vos mismo lo acabas de decir. Hablo de Nayib. Metes la cara y lo sabes vender. Hablo de Nayib. ¿Y quién tiene aquí el dinero para hacer campaña millonaria? Pues sí. O sea, claro que influye, Carlos. Los que andan pagando las entrevistas en medios internacionales para que no estén a los mismos. Yo lo que creo es decir. Dejemos el debate entre ellos dos. Sí, insisto. Es que te puse el ejemplo. O sea, ¿dónde se incide esa fotografía? Cuando tenés un efecto, un problema generado como el que te explico de ARENA. Pero en el caso de Nayib Bukele, el 100% de los salvadoreños sabe quién es. Había un rumor de que se quería quitar la foto de diputados. De los diputados de los alcaldes. Había un rumor que la gente te lo preguntaba. Te lo preguntaba en el territorio. Entonces, para mí, el que se ha aprobado esta semana y el PCN acompañó esa reforma, está bien porque viene a decir no, fortalezcamos la persona frente al partido. Que es, si ustedes ven la encuesta que ha presentado la UFG esta semana, la gente sigue desconfiando de los partidos políticos. Entonces, coincido contigo, ARENA debería de vender a su candidato. Nuestro tiempo debería de vender a su candidato, el FMLN a su candidato y los que surjan a las personas y darle a los partidos políticos un protagonismo secundario para que pueda la gente confiar y marcar el rostro. Hay gente que te dice, mira, yo nunca votaría por el partido en el que vos estás. Pero por esa fulano sí. Pero como yo te conozco a vos, voy a marcar tu cara. Y es una manera ideológica de que gente de diferentes corrientes políticas pueda votar por alguien de derecha o de izquierda, porque confían en la persona. Que esa era parte del problema que se conoció esta semana en cuanto a la presentación que el domingo hizo ARENA de la fórmula del señor Joel. Es que yo lo que entiendo y te lo digo por lo que veo, es que a esta fórmula, bueno, no necesariamente la fórmula, sino que el candidato presidencial que ahora lleva ARENA ha sido toda una gestión y todo un trabajo y una operación gestada desde la sociedad civil por el grupo de resistencia ciudadana. Por eso es que ellos lo presentan en un hotel sin tener ningún compromiso con ningún partido político. Y lo presentan a todos los partidos. Y se lo presentan a los partidos. En el sentido de que los partidos o un grupo de partidos puedan adoptar a esta propuesta como tal, pero que se siga vendiendo como que viene de afuera de los partidos. Entonces, la sensación que creo que no le gustó es que hacen un evento, un acto desvinculado totalmente de la organización que lo propuso y arenizan al candidato. Y creo que le harán un daño si lo llegan a regresar. No, le harán un daño. No, por eso. Pero le van a hacer un daño si hacen eso. Yo creo que estos candidatos que están de ARENA, del FMLN, de nuestro tiempo, va a salir el de país. Entonces, que se junten, faltando unos 15 días, pero el PCN va por la otra línea. Digamos, estos que son oposición y que quieren encontrar una posición de unidad. Entonces, que encuentren y saquen de ahí una coalición para tener una candidatura única y de esa manera enfrentar, digamos, al candidato del partido Nuevas Ideas. ¿Qué pasaría aquí? Pasaría interesante porque tendrías una opción de unidad que todavía es posible. Yo todavía creo que la lucecita de ese espíritu de unidad puede permear. Ojalá sea. Sobre la base, miren, aquí hay una encuesta y ¿quién está en primero? El de ARENA o el del FMLN o el de nuestro tiempo o el de Pais. Vaya, hagamos una unidad, lleguemos a un acuerdo aquí. El que presidente, vicepresidente, primer designado, segundo designado, tercer designado, lleguemos a un acuerdo para poder tener una propuesta de unidad. Eso sería, digamos, fantástico para tener una propuesta de oposición. Es que, es que yo creo que la oposición está peleando la cancha que no es la correcta. Claro, por eso tienen que ir unidos. No, no, es que la cancha es que para la oposición la cancha incorrecta es la presidencial. O sea, de verdad, ahí, como decía Raúl Zón a aquella época, ¿te acordás? Júntenlos en matata, no me acuerdo cómo era el dicho que tenía. Igual, o sea, lo que nos están poniendo es de pecho a todos juntos, a los buenos y a los malos, para que sufran una derrota significativa, porque a eso es a lo que van. O sea, uno tiene que ser pragmático y tiene que tener los pies en la tierra. Si van divididos, sí. Oscar, no, bueno, si no pasan ni de un dígito pasan todos juntos, hombre, o sea, no nos demos paga. Aunque, aunque, ojo, la encuesta de la UFG establece que si la oposición lograra un consenso de un candidato único, podría llegar al 30% de la oposición. No es cierto. que no la hace ganar con ese 30%, de acuerdo, pero subiría, bueno, según. Pero revisémoslo. Leíste ese dato del 58%, no sé si lo viste en esa encuesta. El dato. Sí, claro. Quiero llegar con eso y ahí es donde yo sí. Pero tendría que ser un liderazgo. Yo siento eso. Bueno, es que ese es el problema. No hay liderazgo. El tema no solo se trata de unir, hay una serie de condiciones que se tienen que dar que no están dadas. Sí es importante la presidencia, como dice Elik, lo que sucede es que también como dice Carlos, hay que poner los pies en la tierra. Páremonos en la tierra. Si se quedan enamorados con el tema de la presidencia, lo que va a pasar es que ni van a ganar la presidencia ni van a lograr diputados de oposición. Es como la canción, no es amor, es obsesión. Para ganar la presidencia tiene que haber unidad y la oposición política no va a existir. No solo es un factor, son varios factores. Y segundo también, evidentemente, por haber reducido los municipios, porque había habido una mala gestión de los alcaldes de nuevas ideas, lo reducen. Entonces, ahora la gente tiene que meter todos los fierros en las alcaldías, en los diputados y en la presidencia. Es el momento. Este es el momento histórico de la gente en donde no han dado la oportunidad. A mí me hubiera gustado una verdadera candidatura civil. Por eso, cuando yo digo lamentablemente, realmente era esperado por muchas personas que hubieran unos aspirantes, pero que realmente fueran de la sociedad civil, no por personeros que fueron militantes, no militantes, sino que funcionarios de otros partidos políticos en donde su participación queda muy cuestionada. Yo quisiera decirte algo. A mí me llama la atención cómo se resuelve la disidencia dentro del partido Arena porque, diferente de cómo pasó con Gana, se le vio después a Marcela Viatoro acompañada con el presidente del COENA y se resolvió la disidencia. Creo que no ha resuelto todavía la de la que intenta ser candidato para la alcaldía de San Salvador Centro. Juan Carlos Monte señaló irregularidades en el proceso interno del partido Arena y no lo dejaron participar. Él denunció eso. Y es que eso es muy común. Está por verse, vea. Lo que sucede es que ya lo bloquearon. El tribunal va a conocer, vea. Sí, pero el tribunal sí actúa como siempre, que resuelve cuando ya pasó el interés, de nada. Sí, vea. Tiene que resolverla ya porque si cumplió los requisitos hay que respetarlo. Yo no sé, Carlos. No lo cumplió. Permíteme, solo termino con algo. Lo que a mí sí me escandaliza es tener varios partidos políticos de izquierda allá en el foro de Sao Pablo condenando al Salvador pero son los dictadores de Nicaragua, de Venezuela los que nos condenan. El chiste se cuenta solo. Es el día. Entonces lo que está haciendo Arena es lo que ha hecho siempre con los tribunales, el tribunal de primera instancia de ellos es ir comiéndose los plazos para que la gente no participe cuando no quieran que participe. Pero igual, aunque eso pase, el tribunal supremo electoral va a tener que conocer y va a tener que... Ahí se va a ver el caso. O sea, yo lo que les digo es eso. O sea, no se dejen también llevar solo por la otra parte. Vea, hay que escuchar todos los argumentos de uno y de otro y ya van a ver que al final de cuentas que no hay todo lo que se está hablando. Porque son de marcas conocidas. La oposición política, y aquí digo todos, la oposición política tiene que ser sabia, tiene que entender que esa unidad a la que yo estoy clamando para la presidencia se dé también para las alcaldías y esa unidad se dé también para los diputados. Por ejemplo, aquí en San Salvador Oeste, creo que, en la Libertad Oeste, donde va Antigua y todo esto, ahí hay que hacer una unidad en San Salvador Centro, una unidad. El S. Melene lleva al señor Paz, que es potable, bueno, que se pudiera hacer una unidad y que el muchacho Silva, que es muy bueno, también pueda ir en otro municipio de San Salvador, hacer una unidad, porque si van en coalición los partidos de oposición pueden, pueden alcanzar algunas alcaldías, pero la unidad es básica. Tiene que quedarse. Héctor Silva está analizando la posibilidad de ir en coalición o con el FMLN o con ARENA. Ellos tienen esa, digamos, vea. Es que a nivel local tienen más libertad. Hay más posibilidades. Es que yo digo que la palabra, la unidad, la oposición política tiene que tener una palabra en su mente que es unidad, unidad, unidad. Ese es el único camino que tiene para poder no quedar en la intrascendencia absoluta.